Hablar de ti en las reuniones, con los amigos entre botellas, no tiene un final, es trabajadora, muy incansable, con sus estudios, todas sus metas, logró alcanzar. Eres guerrera, eres campeona, superandas, eres amor, eres pasión, sensualidad, por tu cariño, por tu ejemplo, gracias mamá. Amor de ti en las reuniones, con los amigos entre botellas, no tiene un final, es trabajadora, muy incansable, con sus estudios, todos sus sueños, logró alcanzar. Eres guerrera, eres campeona, superaudas, eres amor, eres pasión, sensualidad, por tu cariño, por tu ejemplo, gracias mamá. Gracias por ver el video.